...argentino, funcionamos bajo la órbita de este programa de pianistas argentinos. Nacimos en 2014 y venimos sobreviviendo, queremos seguir sobreviviendo. Y bueno, tenemos hoy dos músicos que tocan por primera vez con nosotros. La formación va cambiando a veces. Así que bueno, estamos de estreno de uno de los integrantes. Tenemos en clarinete a Celeste Pide. En bandoneón, Matías Gogo. El contrabasquista que se nos sumó hace dos meses nomás, Cristian Basto. Se nos sumó a principios de año, Seba Castro en guitarra. Claudia Serenia Enchelo. Envionic Mercedes Martínez. Y por supuesto, en la dirección general de todo esto y básicamente la razón por la cual este ensamble existe, la maestra Hilda Herrera. Y nos vamos, chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.